Hola, buenos días, bienvenidos otra mañana más a 3 minutos fitness con Alexandra Suárez. El día de hoy vamos a estar haciendo un ejercicio para acondicionar el cuerpo antes del entrenamiento, es decir, un acondicionamiento pre-workout. Así que no te lo puedes perder, acompáñame a hacer esta rutina de ejercicio. ¡Vamos! Iniciamos el entrenamiento con un trote continuo, elevando un poco las rodillas y moviendo los brazos. Vamos a hacerlo por 30 segundos. Luego seguimos con el trote, pero intentando tocar los glúteos con los talones. 30 segundos más. ¡Vamos! A continuación vamos a hacer unas sentadillas laterales, intentando que el movimiento sea continuo, durante 30 segundos, sin parar. ¡Vamos que sí se puede! Ahora nos vamos a mantener en una sentadilla rebote y vamos a calentar bien esos músculos para ese entrenamiento. Apretamos el abdomen y seguimos. Ahora vamos a hacer unos jumping jacks o saltos de tijeras durante otros 30 segundos. Tenemos que calentar bien el cuerpo, acondicionarlo para evitar lesiones. Ahora vamos a calentar los tobillos y las pantorrillas de esta manera, alzando la punta de los pies, elevando los talones. Manteniendo las piernas flexionadas y no olviden apretar el abdomen y controlar la respiración. Bueno, ya casi estamos terminando. Ahora por 30 segundos vamos a elevar las piernas hacia atrás, haciendo un movimiento continuo y contando hasta 30. Te recomiendo que uses un cronómetro para que mantengas el ritmo y no pierdas el tiempo. Y por último vamos a hacer una sentadilla, pero tenemos que tocar el piso con las manos al bajar. Recuerda que como es un calentamiento tienes que hacerlo una sola vez. No vamos a hacer varias series como ejercicios anteriores. Bueno y así culminamos la mañana de hoy. Espero que apliques este entrenamiento cada vez que vayas a comenzar tus rutinas de ejercicio. La cita es el próximo lunes a las 9 am hora Venezuela, por supuesto por nuestro canal de YouTube Latinísimo TV. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, arroba Latinísimo TV. Yo soy Alexandra Suárez, para mí fue un placer estar con ustedes otra mañana más. Pueden seguirme en mis redes sociales, arroba Alesa Suárez Piso. Y bueno, recuerda que en Latinísimo TV las dimos contigo. Chao. Chao. Chao.